Y hola que tal rrrranitas del canal, aquí Capley en un nuevo video para ustedes Hoy estamos con Emi, con Francisco y con Rancor en pinturillo, hola, hola Bueno, dejen de arrenearme Reporten, no, esto es fácil, te love, te love Eso es un queso, eso es un salame, es un jamon Y aquí está Capley y otro salame, espérate ¿Que? ¿Yo? Yo no soy comestible ¿Que es eso? ¿Que es eso? No sé, hay partes del mundo que comen ranas, ¿no? No, 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 no te come Estoy dibujando un salame, un queso Cuando hay muchas cosas Mi hambre ¿Qué es eso? No sé cómo hacer esto Vale, voy a hacer un No sabes cómo hacerlo y escogiste la palabra Esto es un país Es un país que está rodeado por otro Parece una gota de agua, literal ¿Aquí está? España No, 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 no Creo que está India, eh India India No, porque lo eliminaron No, eso qué Pero si le dije la respuesta Esta sería fácil, fácil El que no sabe esto, no tu infancia No la tenía A ver, a ver, vale, vale Es un reto, es un reto Sí, 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 eliminaré Dispancia Digamos que acá hay un árbol Acá hay un árbolito Y no es árbol Capley, código, el código Eh, eh, el árbol Lo largo del palo No sé, ¿qué es? Me está diciendo en serio Capley Francisco Capley Capley ¿Qué es eso? Capley Eso no es lo que está pidiendo Y te iba a poner plato Eso es un tronco Que me lo estrope en el hicero Bueno, pues, ya qué Ya qué Es esto Es esto Es esto Gracias, Ram No, no, te voy a dejar Un tallo Un tallo Ya, coloca Eso no es un tallo Bueno, tuve una mala educación Perdón Efe, por sí Ya sabemos Te perdón Por lo menos tuviste educación Es muy fácil de adivinar Tienes así Y va aquí unas mangueritas Y luego aquí hay otra manguerita Y va así Ah No 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 Pero, pero No me has escrito mal No fue así Yo puse gasolinera A ver, a ver, a ver Repórtenme, porque es semi Repórtenme No ¿Por qué? Eso es lo que Capley tenía que dibujar antes Bueno, algo parecido ¿Qué? A ver Aquí está Una maceta ¿Sabes qué es una maceta? ¿A qué es una maceta? ¿Dónde? Ahí Está la maceta Pero también existe otra cosa Para poner las flores ¿Cómo se llama eso? Eh... Ah Florería ¡Sí! ¡Sí! Casi Francisco por ahí Pero donde le habían dicho Puta vez puse florería En vez de lo que era Era un florero Vale Esto solo Esto solo va a entender los argentinos ¡Oh, sí! No, 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 no Porque no sé No sé Si hay también en otro país A ver qué Cuando un día hay paro Y después se levanta el paro ¿Cómo te sentís? ¿Qué? Ah ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Digloto es? Cuando hay paro Y después se levanta el paro Antes de ir a la escuela Justo antes de ir a la escuela ¿No me escogí a la I? ¿Qué? ¡Pero no me escogí a la I! Esto, esto Es muy fácil Digamos Ustedes saben las clases sociales, ¿no? ¿Cómo son? Ajá Esto se me quedó aquí 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 está pues El mero, mero, mero Que tiene billete ¿Qué? Este que tiene billete y tal Aquí Con su platita Ah, clases sociales Y acá hay otro Que está como aquí Así sea, pi Toma No, que es tercero Ok, vamos a levantar acá, Play Vamos, vamos Reporte porque es plan Sí, sí, sí Levánteme, levánteme Vale Ok, una papa Emi, estoy a cuatro puntos de ti, eh ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un pie, una media Es algo que está a punto De pizar Caca Es algo que está a punto de pizar Y se le va a quedar pegado ahí Bueno, ranitas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Este pinturillo Con esas personas Que estarán en la descripción Para que pase Bueno, para que se pase por el canal de ella Y no le hagan caso ahí ¿Dónde? Sí, sí No le hagan caso No le hagan caso No le hagan caso Y escriban Suscríbanse ¿Cómo que suscríbanse? ¿Suscríbanse? No, no, no No se suscriban Así que, bueno No se olviden pasar En el canal de Emi De Francisco Y de Rancor Que yo creo que ya los conocen Porque sí Y bueno ¡Ah, la otra! Sí, vamos con la otra ¡Wow! No se olviden pasar